Tu y yo somos la fusión perfecta Todo comenzó, una historia de amor donde tu mirada y la mía Si enlazaron me conquistas estuviste en donde enamorarme Ahora que estamos juntos vamos contra el mundo Vamos a cumplir cada uno de nuestros sueños No desperdicemos ni un solo segundo, solo hagamos locuras Como lo sabemos hacer, agarrame tan fuerte pero nunca me sueltes Porque si algún día te vas te verás, yo buscaría ya la muerte Porque sin ti no tendría inspiración, es decir, enamorame más y más Para nunca derrubar lo que estamos construyendo No intento terminarte nunca, no, no, no No pensó terminarte jamás, no, no, no Solo recorramos el camino, yo sé que es estrecho Pero no imposible, pares tú que es tan bello Gracias a mi Dios por darme un ángelito caído del cielo Gracias a mi sueguita, te creo y te hizo tan perfecta Como la luna, única y brillante Sigamos adelante a pesar de cada discusión Solo hagamos, estamos en cero y real Solo hagamos, estamos en cero y real Tú y yo somos la fusión perfecta Donde la princesa hierra pero se quieren de veras Tú y yo llegaremos hasta el caón Donde no importe los obstáculos Nos amaremos con mucha pasión Tú y yo somos la fusión perfecta Donde la princesa hierra pero se quieren de veras Tú y yo, todo lo lo Es que por ti nina me tus manos al fuego Escucha esta canción que te la hice con mi corazón DZ de Records, Barcelona, CMC, 2015 DZ de Records, Barcelona, CMC, 2015